¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV y esta es la información. Mire, han sido señalados como inmorales, ilegales, abusivos, los anuncios espectaculares que promueven la imagen de servidores públicos que buscan un cargo de elección popular. Lo cierto es que de acuerdo con especialistas, este es un recurso anacrónico. El reporte. Y en Puebla, de repente se adelantaron los tiempos. De todos es sabido que la lista de aspirantes a la Alcaldía de Puebla, que por vez primera tendrá una gestión de cuatro años ocho meses, es larga. Sin embargo, desde hace algunas semanas, quienes desean llegar al Palacio de Charlie Hall utilizan portadas de las revistas de circulación local, que posteriormente son impresas en gran formato, para usarlas como espectaculares que a la postre se convierten en propaganda electoral. Pero de acuerdo al Instituto Electoral del Estado, la promoción de precandidatos y partidos políticos debería iniciarse después de que se publiquen las respectivas convocatorias, es decir, a mediados de febrero o principios del mes de marzo, situación que los suspirantes pasan por alto, utilizando artimañas publicitarias que para los expertos como el publicista del UPAEP, Óscar de Juan Bels, resultan obsoletas. El hábito que tenemos de utilizar una misma imagen, un mismo texto, una misma idea, un mismo lenguaje y una misma forma en todos los medios, es obsoleto. Y es obsoleto porque aquí en México, que no somos un país de megadesarrollo, recibimos cinco mil impactos de publicidad al día. ¡Al día! Ya nuestro cerebro ya está programado para bloquearse ante un mensaje publicitario. Basta con recorrer las avenidas importantes de la capital para percatarse de la gran cantidad de anuncios espectaculares que existen, con caras conocidas como la del secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, así como de los priistas José Chedragui, Víctor Manuel Giorgana y sobre todo del secretario de Infraestructura, Antonio Galifayat, quien tan solo en la ciudad montó 300 espectaculares, donde aparece al lado del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Entonces sí es recomendable hacerlo, pero lo primero que tienen que hacer es buscar un posicionamiento, un posicionamiento para el candidato, porque si no va a ser un político más. Y si los políticos tienen una imagen negativa, pues si yo nomás presento su imagen y digo, este es el bueno, pues de nada sirve, porque ya está posicionado con una cosa negativa. Entonces tengo que buscar un nuevo posicionamiento de esta persona, de este candidato. Es muy interesante lo que digas, pero lo que motiva es cómo lo digas. De acuerdo al experto, para que un anuncio espectacular sea exitoso, debe contar con las siguientes características. Debe ser espectacular, debe ser concreto en el mensaje visual y escrito, y debe ser inesperado, aunque también debe tener una estupenda ubicación. Generalmente si tú ves los espectaculares en la recta o en cualquier lado, son una especie de anuncios de revista, son una adaptación de un anuncio de revista con una cantidad de palabras, con una confusión de imágenes, que no hay Dios quien la pueda leer. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arroba fermaldonado número 15, arroba pdpuebla, arroba tribunamedios y arroba factory tv. Gracias por su atención. ¡Gracias!